¿Qué pasa con este órgano, con el corazón? Bueno, este es un tema muy importante porque las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en México y en el mundo. De hecho, uno de los principales problemas que tenemos es la detección oportuna de las cardiopatías. ¿Y de qué manera el corazón daña otros órganos? Bueno, son varias las patologías que pueden afectarnos, sea el corazón, sea el corazón a los pulmones, al hígado, al riñón, etc. Voy a poner algunos ejemplos. Sí, justo, vayamos desmenuzando uno por uno, si te parece. ¿Cuando el corazón, por ejemplo, empieza a afectar el cerebro? Bien. Tenemos una enfermedad del sistema eléctrico del corazón que se llama fibrilación auricular. Este es un trastorno del ritmo en el que el corazón no late de manera ordenada. Es un ritmo totalmente irregular y esta irregularidad es precisamente la que provoca que se formen coágulos. Y, pues, por el mismo sistema circulatorio, este trombo puede viajar al cerebro y ocasionarnos un infarto cerebral. De hecho, es muy importante que se detecte de manera oportuna una fibrilación auricular precisamente para evitar esta complicación catastrófica como es un infarto cerebral que, bueno, en un gran porcentaje de los pacientes puede ocasionar problemas para caminar permanentemente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!